Casa de renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de baldosa, todos los heteromésticos, 1610 cuadrados, muy bonita, agua propia. Para arrancar el primero de mayo con todos los heteromésticos, cocina, comedor, dos baños, tres habitaciones. Clóser, 1.400 mensuales. Sergio Jaravillo, 2.39, 6.45, 60.17, llámenos. Esta es la pieza principal, con su ventilador, con su clóser, se puede entrar caminando, con el baño. Llámenos, todos califican, llame a Sergio Jaravillo, 2.39, 6.45, 60.17, una casa muy nueva, del 2006, de concreto. Muy bonita. Llámenos.